Dios te salve, Reina y Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos, los desterrados Hijos de Eva A ti sospiramos, viviendo y llorando En este valle de lágrimas Vea pues, abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destiego El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios En esta alegría Grande es el amor de Dios En esta alegría El amor de Dios es maravilloso En esta alegría